Un hombre nacido en el municipio de Curillo, Caquetá, desde hace cinco años entrega parte de su tiempo a una labor social que ya es conocida aquí en Florencia. Con recursos propios y algunos donativos, dos días a la semana, Michael Caraballi y su grupo de parceros, como se hacen llamar, visitan una zona específica en la ciudad de Florencia. Entonces yo, no, bueno, aquí hace falta cultura, entonces vamos a hacer cultura, vamos a trabajar en ello. Empezamos a hacer eventicos, después otros pelados que querían aprender y uno de los motivos, aparte de que querer hacer cultura, fue pues que a mí la barbería me ha salvado la vida. El arte me ha ayudado a mí a salir adelante, yo sé que podríamos hacer mucho por los pelados, los jóvenes caqueteños que son el semillero en mañana. Después ya me vine acá y me peluquearon más, más bien, y pues me siento muy orgulloso, me siento bien. En la peluquería el nombre es May porque me decía que yo era un Ferrari, pero me peluquearon y me quedé todo chuchco ya. En cada visita este grupo de amigos ayuda a muchas personas que llegan a recibir el servicio de barbería, donaciones de ropa y en medio del rap escuchan mensajes de aliento. ¿Entendés por acá? Yo vengo improvisando, la gente de Canal 13 nos están entrevistando, pero bueno, por acá no hay nada malo, solo aparecer y que crezcamos y la fama es lo diario. Una capa, máquina, espejo, gel y peineta en mano, sobre todo voluntad, son las herramientas que necesitan estos hombres para ayudar a la población menos favorecida. Más que un cambio de look para los beneficiarios de estas brigadas, los participantes ponen todo su talento para brindar felicidad. En esas jornadas participan colegas y barberos en formación, quienes han unido a este trabajo social para aquellos que lo requieren sin importar las condiciones. Contribuir de manera consciente hacia nuestro entorno a través del arte y la cultura, desde el canto, el baile, hasta la barbería, el dibujo y demás contextos artísticos. Michael y sus amigos saben que no se necesita mucho dinero para ayudar al necesitado, con talento y disposición se pueden lograr grandes resultados. Un rato de sano esparcimiento ha sido el antídoto contra la delincuencia y drogadicción, según lo señaló Michael, quien espera lograr hacer eco de esta labor. Desde la ciudad de Florencia, Caquetá, informó Lorena Kumako, Enlace 13.